El marco masculino es la base de un hombre, es lo que te sostiene y te permite actuar en el mundo. Una estructura fuerte transmite confianza, poder y autoridad. Es lo primero que la gente nota de vos y marca la pauta de cómo interactuarán contigo. Un marco débil, por otro lado, transmite inseguridad, duda e incertidumbre. Invita a otros a aprovecharse de vos y te dificulta firmarte en el mundo. Si querés ser un hombre exitoso, es imperativo que aprendas a construir una estructura masculina fuerte. Un marco masculino es esencial cuando se trata de tener éxito con las mujeres y las citas. Tener un marco masculino proyecta confianza, decisión y fuerza de carácter, que son principales atractivos para las mujeres. Demuestra que no tenés miedo de defenderte y no tenés miedo de defender a las personas que te rodean. El marco masculino requiere que los hombres acepten sus rasgos masculinos y sus valores fundamentales masculinos, como la responsabilidad, la ambición, el liderazgo y la madurez. Establecer tales características te dará un gran respeto en el mundo de la seducción, ya que a ninguna mujer le gusta un hombre voluble o sumiso. En última instancia, transmite la sensación de que sabés lo que querés y tenés intenciones inquebrantables. Así es, amigo, el marco masculino es pura energía masculina. Pero, ¿qué es exactamente el marco masculino? El marco masculino tiene el poder de abrir las puertas a los hombres cuando se trata de establecer relaciones con mujeres y asegurar el éxito en varios aspectos de la vida. Pero, ¿qué implica exactamente este concepto? ¿Es simplemente una cuestión de exudar un aire de estoicismo? ¿O hay más en juego de lo que parece a primera vista? Exploremos más y descubramos cuán crucial puede ser dominar la propia versión del marco masculino. Pero antes de llegar a la parte de construir un marco masculino, veamos los conceptos básicos del marco mental en una interacción social. Veamos qué es el marco en las interacciones sociales, los conceptos básicos del marco mental. Nuestras perspectivas pueden influir en cómo vemos el mundo que nos rodea. Cada uno de nosotros tenemos nuestro propio conjunto de gafas, a través de las cuales filtramos o interpretamos fenómenos, situaciones, ideales e ideas. Estos marcos brindan un ángulo diferente desde el cual podemos descubrir nuevos detalles sobre lo que está más allá de nosotros mismos. Al obtener una comprensión de los distintos marcos de pensamiento, se abren camino hacia nuevos conocimientos sobre las complejidades de la vida. Y esto nos lleva a los marcos mentales. Las interacciones entre las personas se pueden definir por sus marcos mentales. Estas perspectivas y significados subyacentes que dan forma a cómo los individuos interactúan entre sí. En los círculos sociales, estos marcos son los que definen nuestras relaciones entre nosotros. Por ejemplo, mira esta foto. ¿A quién consideras superior o inferior? ¿Quién es el líder? ¿Quién sigue? Cada cosa que haces influirá en la percepción que una persona tiene de vos. Esencialmente establece el tono para cualquier interacción dada. El control de marcos es una poderosa herramienta de persuasión. Nos permiten tomar los pensamientos y puntos de vista de los demás y moldearnos en la forma en que queremos que los vean. Podría significar hacer que las personas vean algo como bueno, malo, hermoso o feo. Todo dependiendo de la lente a través de la cual lo veas primero. Por ejemplo, si alguien se formó una opinión negativa sobre temas como el sexo casual, como creer que es inmoral. Entonces, ese es su marco. Están viendo esto bajo una luz específica debido en gran parte a sus propios prejuicios personales. El control de marco masculino nos permite un poder total sobre el cambio de estas percepciones para obtener mejores resultados. Y esto nos lleva a los marcos personales. Los marcos personales de un individuo encapsulan la forma en que interpretan e interactúan con el mundo. Por ejemplo, una mujer puede tener un marco social que le impide relacionarse con cierto tipo de hombres. Debido a supuestas suposiciones sobre su inteligencia o antecedentes. Este marco dicta quién es deseable para una pareja. Y forma una barrera invisible que sustenta la forma en que ella interactúa dentro de la sociedad. Los marcos internos nos afectan constantemente. Nuestros pensamientos dan forma a nuestras acciones. Cuenta la leyenda que cuando Napoleón se casó con Josefina, le trajeron la torta con los muñecos de torta de él y Josefina. Él estaba hecho mucho más chico que Josefina. Y le preguntó al pastelero, ¿Quién es este? El pastelero un poco nervioso le dijo, ¿Es usted señor? No, un hombre no se mide por su estatura, se mide por su destino. Así que llévate esta torta y traeme un Napoleón cien veces más grande. ¿Viste lo fuerte y masculino que es ese marco? La forma en que interactúas con el mundo es un reflejo de tu marco personal. Al expresarte con confianza, demostrás a los destinatarios y espectadores que tus creencias son sólidas y valen la pena considerarlas. Las interacciones afectivas en entornos sociales se crean a través de intercambios de marcos. Cuando nuestros marcos se cruzan con aquellos que interactuamos, pueden ocurrir una variedad de resultados. Puntos de vista que se alinean y fusionan que puede revelarse una comprensión completamente nueva. Sin embargo, las creencias contrapuestas tienen pocas posibilidades frente a marcos poderosos que dejan impresiones duraderas. En última instancia, es lo bien que comunicas tu marco lo que dicta el éxito o el fracaso dentro de cualquier interacción. La conciencia y la capacidad de uno para dar forma a estas estructuras mentales pueden tener implicaciones de gran alcance para la percepción y la experiencia de ambas partes. Y en última instancia, determinar qué tan exitoso o fracasado será un intercambio. No solo es importante construir un marco masculino, sino también fortalecerlo y reforzarlo con el tiempo. Sin un refuerzo o un mantenimiento regular, es probable que cualquier marco quintalemos se disuelva o se debilite. Lo que hace que su impacto quede obsoleto. Sin embargo, si se mantienen adecuadamente, pueden convertirse en una herramienta de gran influencia que contribuyen significativamente a nuestros resultados deseados. No cometas el error de establecer malos marcos. Cuando se trata de seducción, establecer un marco mental efectivo es extremadamente importante y puede influir significativamente en las interacciones que siguen. Si se descuida o se hace mal, lo deja a uno incapaz de escapar de situaciones desfavorables, como por ejemplo, estar en la zona de amigos. En consecuencia, forjar una base positiva desde el principio se vuelve aún más esencial para el desarrollo exitoso de una relación en el futuro. Establecer una conexión con alguien requiere más que solo palabras. El lenguaje corporal, el tono de voz y otras señales contribuyen a los marcos establecidos entre dos personas. Así que ahora tenés una buena base sobre la psicología básica del marco. Pero ahora es el momento de ver cómo podemos construir un marco masculino duradero y poderoso. Pero mister, ¿por qué las mujeres anhelan una estructura masculina fuerte? Las mujeres son libres de expresarse en un poderoso marco masculino. Su naturaleza natural y despreocupada puede salir a la luz dentro de un marco masculino. La feminidad está en su mejor momento dentro del marco masculino. Sin un marco masculino, las mujeres se ven obligadas a asumir un papel masculino. Y ya todos podemos ver cómo funciona eso en el mundo moderno. En los países occidentales, donde la mayoría de las mujeres viven sus vidas sin la presencia de un poderoso marco masculino. Bueno, muchos estudios han demostrado que las mujeres son muy infelices. Podrían decir que están más liberadas y felices. Pero una mirada más cercana a la realidad y podés ver que las mujeres sin la presencia de un marco masculino fuerte, no son felices en absoluto. Si solo observás la cantidad de mujeres que toman medicamentos contra la depresión, entonces sabés que hay un problema. Las mujeres femeninas anhelan un marco masculino. Un fuerte marco masculino la libera de la carga de la realidad. Ella quiere un hombre que no se ve afectado por el caos de la realidad. Hay una razón por la que a las mujeres les encanta la novela de romante fantasía como Las 50 sombras de Grey. Les da placer usar su activo más amado y poderoso. La imaginación de una mujer es su lugar feliz. Y la imaginación de una mujer es mucho más activa que la de un hombre. Tenés que darte cuenta de que una mujer femenina filtra la realidad a través de sus emociones. Y cuando desencadenas las emociones correctas, entras en su imaginación. Y cuando ella te ubica en su imaginación, se desencadena la atracción. Ahora, tené en cuenta que la mayoría de los hombres son mediocres. Es por eso que las mujeres atractivas ni siquiera notan a la mayoría de los hombres. Y una gran razón de esto es que la mayoría de los hombres tienen un marco débil. O no tienen un marco en absoluto. Ella no ve un carácter fuerte o un marco masculino. Por lo tanto, la mayoría de los hombres ni se registran en su radar. Vos agarrás y decís, ¡Qué linda lluvia! ¡Me encanta la lluvia! Y ella agarra y te dice, Date cuenta de que tenés que tener un marco masculino lo suficientemente fuerte. Como para desencadenar sus emociones lo suficiente como para que su imaginación se abra. Cuando tenés un marco fuerte, inmediatamente activás su imaginación. Y te colocás en su imaginación como el personaje principal de una película de romance erótico en su mente. Pensá en un fuerte marco masculino como una hermosa pintura. Y una mujer a la que se le disparó la imaginación quiere estar dentro de ese marco de ese hermoso cuadro. Ella quiere estar dentro de ese marco masculino con vos. Bueno, fijate que de abajo está el botón de suscribirse. Suscribite hermano, no te pierdas contenido como este. Los otros canales similares no están a la altura de este. Yo acá te doy consejos posta. No te doy consejitos genéricos para principiantes. En el canal de Mister Misterios estás en modo alfa. ¿Ya apretaste el botón? No te olvides de la campana también. Ahora sí, continuemos. El marco masculino es holístico. Por lo tanto, tenés que trabajar en varias áreas para construir tu marco. Hay áreas claves para construir un marco masculino fuerte. Tenés que desarrollar las siguientes áreas para tener un marco poderoso. El marco de dominancia. El dominio es una pieza esencial para construir un marco masculino fuerte y cultivar el éxito con las mujeres, las citas y las relaciones. El dominio es la piedra angular de la confianza masculina, que emana de una posición de autoridad y poder dentro de cualquier entorno social dado. Cuando se hace bien, el dominio puede ser atractivo por derecho propio, ya que transmite control y liderazgo. Practicar el lenguaje corporal y las posturas dominantes es una parte de establecer el dominio en cualquier entorno. Por ejemplo, pararte erguido con los hombros hacia atrás da la impresión de que te sentís cómodo en el espacio que ocupás y que los demás deberían respetar tu presencia. Hacer contacto visual también es importante. No solo transmite tu confianza, sino que también te ayuda a firmar tu presencia en cualquier entorno en el que ingreses. Además, demostrar un comportamiento tranquilo dice mucho sobre cómo te ves a vos mismo y muestra a los demás que permaneces imperturbable ante las presiones o ansiedades estarnas. Daniel Craig como Jane Bones es probablemente el mejor ejemplo de este comportamiento tranquilo e imperturbable. Jane Bones es la clásica energía masculina. El dominio también requiere expresarse verbalmente con claridad, para asegurarse de que los demás tome nota de lo que tenés que decir. Habla despacio y pronuncia correctamente las palabras. Es clave para expresar tu valor y autoridad. Además, ser directo pero cortés, le comunica a los demás que tu opinión es importante. Sin sacrificar tu posición final de autoridad sobre la conversación. Por último, pero no menos importante, usar el humor cuando sea apropiado puede demostrar un nivel particular de inteligencia, mientras dejas espacio para la diversión y la relajación. Esto es algo que la mayoría de las mujeres encuentran atractivo en un marco masculino. En general, encontrar formas de construir un marco masculino basado en el dominio, puede ser beneficioso para cortejar a las mujeres durante las citas o las relaciones. Un hombre que puede mostrarse con poderosa confianza, pero a la vez que es amable, tendrá más éxito con las mujeres que si tuviera una estructura débil. Aprender a usar el marco masculino de manera efectiva, es clave para desbloquear el éxito a largo plazo con las mujeres, la seducción y las relaciones. Y es clave que las mujeres se sometan a vos como hombre dominante. El marco físico. El marco masculino no solo se trata sobre la actitud mental, sino también de la fisicalidad y la energía masculina. La forma en que te comportás, la forma en que usas tu cuerpo y tu apariencia, juegan un papel en la transmisión de la energía masculina. Tus selecciones de ropa también pueden afectar tu marco masculino. Usar ropa ajustada o reveladora puede hacerte lucir inseguro, mientras que la ropa holgada puede hacerte lucir descuidado. En su lugar, busca ropa que te quede bien y que favorezca a tu físico. La ropa de color oscuro a menudo se ve como más masculina que los colores claros, así que trata de incorporar algunos tonos más oscuros en tu guardarropa. Tus hábitos de aseo también pueden afectar tu marco masculino. Amigo, es hora de bañarse. Asegúrate de que tu pelo esté bien peinado y de una manera que quede bien, y mantén tu vello facial bien arreglado. También tenés que cuidar tu piel limpiándola regularmente y usando humectante para mantener su aspecto saludable. Metete un poco de crema ahí en los codos y en las manos. Me lo agradecerás. Ah, y el aroma. Elegí una colonia o fragancia que huela masculina. Masculina y fresca, sin ser demasiado aromadora. Mi recomendación, el ángel de Terry Mugler o el polo verde. Un marco masculino fuerte también se asocia con tener un físico en forma y saludable, desarrollado a través del entrenamiento de fuerza regular o el culturismo. Tenés que ir al gimnasio y empezar a levantar. Tenés que asegurarte de alimentar tu cuerpo con buena comida y nutrición, para que puedas comenzar a transformar tu cuerpo en un arma poderosa. Cuando estás en buena forma, forzas el marco en el mundo. También necesitas hacer una forma de cardio como correr o nadar, y combinarlo con un arte marcial. Cuando manejes esta parte de tu vida, tu nivel de testosterona aumentará. Y hablando de pico de testosterona, date una ducha fría apenas te levantás. Y tu testosterona se disparará. Si realmente deseas mejorar tu transformación, comenzá a hacer artes marciales en combinación con tu levantamiento de pesas, para acelerar las cosas. Y por último, come bien, come sano y utiliza suplementos de alta calidad. Recordá, no todos los suplementos son iguales. Marco de logros. Cuando se trata de mejorar el marco masculino de un hombre, alcanzar metas y lograr el éxito son increíblemente importantes. Tener cualidades masculinas como la fuerza y el coraje, es fundamental para cualquier hombre que desea tener el control sobre su propia vida. Los hombres que lograron sus metas y crearon el éxito en sus vidas, les muestran a las mujeres que estos hombres son líderes que hacen las cosas. Las mujeres evolucionaron para sentirse atraídas por los cazadores que salían y cazaban con éxito. También evolucionaron para sentirse atraídas por un hombre que las proteja y que la mantenga a ella y a sus hijos. Esta es la razón por la cual el logro es atractivo. Si aún no lograste nada, te tengo buenas noticias. Si una mujer ve que estás trabajando en tus objetivos y que tenés potencial, desencadenarás la misma atracción. Así que comienza a tomar acción en tus metas. Esta es una gran parte del marco masculino sólido. Marco emocional. Uno de los aspectos más importantes del control de marco masculino es poder regular las propias emociones en situaciones estresantes o difíciles. Esto incluye ser capaz de reconocer cuando las emociones de uno están muy altas y tomar medidas para moderarlas antes de que tomen el control. Mejorar la inteligencia emocional también ayuda a los hombres a comprender mejor cómo sus palabras y acciones pueden afectar a quienes lo rodean. Marcos de expresarse. A la hora de tener una relación, tenés que aprender a expresar tus sentimientos. Si no estás de acuerdo con tu chica, no reprimas esos sentimientos. Cuando estés enojado, dejá que las mujeres sepan cómo te sentís. Si no te afecta lo que sucedió, simplemente alejate. Pero si una mujer hizo algo que te molestó, entonces habla. No seas un macho beta que deja que las mujeres lo pisoteen. Deféndete y establece las reglas básicas. Vos sos un macho alfa. Ni siquiera tenés que gritar. No sos un chico malo por expresarte. Solo sé directo y honesto. Mostrá tu fuerza interior y liderazgo. No seas débil. Hablá. Ella debe estar en tu marco. No al revés. La otra cara de la moneda es que no tenés que ser emocionalmente débil. Si tu chica te pone a prueba, entonces no actúes como una mujer herida o un chico que lo han retado. No te asustés. Mantén la calma y que no te afecte. Tenés que darte cuenta que es una prueba. Eso es lo que hacen las mujeres. Solo sonreí cuando te ponga a prueba con comentarios o preguntas estúpidas. Sonreí, ignora y alejate. Además, cuando una mujer te tienta que te abras y compartas todos tus sentimientos y vulnerabilidades, resistite. Una mujer no tiene que saber todo de vos. Ella no tiene que saber toda tu historia, sentimientos y emociones. Sí, compartís con ella, pero no todo. Puedo prometerte que si te abrís y le contás todo sobre vos, entonces el misterio y el marco que tenías desaparecen. Además, cuando te pelees, esas son las cosas que te van a frotar en la cara. Este es un error que cometen muchísimos hombres. Caen en la trampa de contámelo todo. Y después se sorprenden cuando ella pierde la atracción por él después de que él se abrió. El marco intelectual de un hombre es uno de los aspectos más importantes de tu control de marco. Es lo que te permite ver el mundo con claridad y tomar decisiones basadas en la lógica y la razón, en lugar de la emoción. Un hombre con un fuerte marco intelectual es capaz de mantener la calma frente a la adversidad. Y toma las decisiones que más le convienen, en lugar de sucumbir a los impulsos emocionales. También es capaz de tener conversaciones difíciles y navegar por las relaciones de manera efectiva. Es capaz de pensar con claridad y actuar con decisión. Dos cualidades esenciales para el éxito en las citas y las relaciones. Hay muchas maneras de desarrollar un marco intelectual fuerte. La lectura, el pensamiento crítico, la racionalidad y la adaptabilidad son todos importantes. Sin embargo, una de las cosas más importantes que podés hacer es rodearte de personas que desafían tus creencias y que te obliguen a pensar críticamente sobre el mundo. Si no estás acostumbrado a que te desafíen intelectualmente, puede resultarte incómodo al principio, pero es esencial para el crecimiento. Al rodearte de personas que te impulsen a pensar de formas nuevas y diferentes, desarrollarás un marco intelectual más fuerte que te será útil en todas las áreas de tu vida. Marco sexual Sentirse cómodo con la propia sexualidad es un factor clave. Para comprender el marco masculino, los hombres primero deben aceptar su propia identidad sexual. Esto significa no solo aceptar las preferencias de uno por el sexo opuesto, sino también reconocer las diferencias entre la energía masculina y femenina. Comprender estas diferencias puede ayudar a un hombre a aceptar sus cualidades masculinas, sin avergonzarse de ellas ni esforzarse demasiado por ajustarse a las expectativas de la sociedad. Construir un marco sexual proporciona a los hombres un aire de confianza que puede ser atractivo para parejas potenciales. Una fuerte presencia masculina transmite asertividad y confiabilidad. También muestra que un hombre tiene un sano respeto por sí mismo y sus límites, un rasgo que muchas mujeres encuentran admirable. Sentirse cómodo con la propia sexualidad juega un papel importante en el desarrollo de un marco masculino, porque implica abrazar las propias cualidades masculinas sin temor al juicio o la crítica de los demás. Un marco sexual puede ser realmente efectivo cuando salís e interactuas con mujeres. Agrega una perspectiva sexual a tus interacciones. En lugar de solo hablar sobre el clima y una pequeña charla, le transmitís matices sexuales para que una mujer comience a imaginarse una intimidad física. Esto puede ser a través de comentarios sugerentes o lenguaje corporal, lo que mejor funcione para vos. Es una parte importante de generar tensión sexual con las mujeres, ya que puede ayudar a agregar algo de sabor al encuentro. Marco de visión. Consiste en tener una visión clara de lo que querés lograr, quién sos y cómo te presentas al mundo. Es importante porque determina cómo te perciben los demás y qué tan exitosas serán tus interacciones. Tener una visión de vida le da a un hombre un propósito y dirección en su vida. Tener esta claridad trae una fuerza interior que resuena con las personas que lo rodean. Todos estos aspectos combinados ayudan a los hombres masculinos a crear conexiones significativas con las personas que lo rodean, así como a manifestar los resultados deseados, sin comprometer quiénes son realmente por dentro. Bueno amigo, si llegaste hasta acá no te podés ir sin comentar. Si no sabés qué comentar, comenta con una frase o una cita favorita que tengas. Podés inspirar a alguien más. Y como siempre, eso fue todo amigos. Muchas gracias por ver el video y será hasta la próxima. Gracias. Gracias.